Hola amigos, soy Dalen Arroyo y nuevamente les traigo información sobre Mystic Model Perú 2015. Nuestras candidatas tuvieron sesión de fotos y clases de pasarela. Veamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya vimos la preparación de nuestras candidatas y en otra oportunidad les traeremos más información acerca del Mystic Model Perú 2015. ¡Hasta pronto!